Don Domingo Páez. Bueno, mañana me referiré a ese tema. Hoy estoy obligado a referirme a un tema que es mi propiedad. Yo he dicho, no aquí, no en campaña electoral. Vengo diciéndolo desde hace muchos, muchos años en la antigua casa donde estaba este equipo. Que los partidos políticos se han convertido en estructuras mafiosas. Y dentro de mi partido tuve que enfrentar a gente del crimen organizado. Pero desde la condición de comunicador, y no estoy reivindicando valor ni mérito, he tenido que enfrentar a muchos narcotraficantes, denunciarlo y reclamar acciones de la justicia en contra de ellos. Cualquiera puede recordar la denuncia que yo hacía del narcotraficante en el sur, particularmente en Barahona, donde el Ministerio Público le aseguraba impunidad, hasta para violar niñas. Después, muchos años después, destituyeron a los ministerios públicos que estaban vinculados a esto. Pero mucho después. Y puedo referirme a lo que yo denunciaba en Higüey, en San Pedro de Macorís, en Cotuí, en María Trinidad Sánchez, y en muchísimos otros lugares. Ustedes pueden revisar los audios. Mi posición ni es hija del dolor de haberme convertido en víctima del crimen organizado dentro de mi propio partido, ni es hija de este proceso electoral. Es una práctica comunicacional que yo he tenido durante muchos años. Y la repliqué aquí hace pocos días, cuando dije que todos los partidos tenían candidatos a narcotraficantes. Lo dije. Y ahí se fundamenta mi teoría de incitación, que plantea que la gente vote por candidato, no por partido. porque los partidos son madrigueras de delincuentes en República Dominicana. Y yo dije eso. Y usted puede buscarlo, porque no lo dije ahora que explotó este lío. Lo dije antes. Ahora bien. El Partido de la Liberación Dominicana, que también tiene candidatos a narcotraficantes, hizo una rueda de prensa, que para mí es lo que tiene importancia en este vendaval. Esto es la repetición electoral de lo que hace el PRM y hace el PLD. acusarse mutuamente de estar llevando candidatos y cuando pase el proceso electoral, ambos se van a recoger delincuentes para meterlo en su madriguera. Lo importante es que esa rueda de prensa, donde el PLD dice que el PRM lleva candidato a narcotraficantes en El Seigo, en Alto Mayor, en María Trinidad Sánchez, en Santo Domingo, en Valverde, en La Vega, en Santiago, etcétera, no es una acusación contra el PRM. Es una autoincriminación. ¿Y por qué es una autoincriminación? Porque el PLD es el gobierno y el gobierno tiene control del Ministerio Público. Y si el Ministerio Público sabe que ahí hay delincuentes, sean candidatos o no sean candidatos, debió procesarlo. Igual que a lo del PLD. Igual que a lo del PLD, que en las elecciones del 2010, cuando el Comité Político estaba validando candidatura, se impidió se impidió que determinados personajes que venían del Bajo Mundo fueran candidatos. Y ya cuatro años después eran candidatos. Eso mismo que se impidió que fueran candidatos. Ya eran candidatos. Y eso yo lo denuncié y era de mi partido. Soy el único dirigente de un partido político que ha enfrentado la delincuencia dentro de su propio partido. El único que tiene calidad para eso en este país. Que alguien que me mencione otro. El único. Y mientras muchísimos comunicadores iban a rendirle pleitesía a los funcionarios públicos, incluyendo los del PRM, los del PLD, ni decir, iban a rendirle pleitesía a personajes del narcotráfico convertidos en funcionarios públicos, Domingo Paez lo estaba enfrentando. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, esa rueda de prensa del comité político del Partido de la Liberación Dominicana de ayer, más que una imputación contra la oposición, es una autoincriminación. Porque revela que se le garantizó impunidad a todos esos delincuentes que ahora son candidatos para instrumentalizarlo electoralmente en contra de la oposición. Y revela que el Ministerio Público del Partido de la Liberación Dominicana, lejos de perseguir el crimen, lo está encubriendo. Lo está encubriendo porque esa es la confesión de ayer del comité político. Que el Ministerio Público del Gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana estén cubriendo el narcotráfico y el crimen organizado argentino.